Saludos a quienes siguen las redes sociales de Diario Extra. Nos encontramos en el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la cooperativa Gallegos Lara. Aproximadamente a las 7 de la mañana de este miércoles 11 de octubre de 2023, lamentablemente un hecho violento ocurrió en este punto de la ciudad de Guayaquil. Sujetos a bordo de una motocicleta produjeron varios impactos de bala al conductor de un vehículo que en ese momento se alistaba para ir a dejar a su hija hacia su centro de estudios. Lamentablemente a causa de este ataque armado resultó fallecida esta persona, un conductor de 53 años, de lo que hemos podido conocer preliminarmente. La víctima, según se nos ha informado, es un policía en servicio pasivo, un policía retirado. Unidades policiales ya se encuentran en este punto de la ciudad de Guayaquil para indagar, para averiguar más datos de este hecho violento. Un asesinato que ocurrió aproximadamente a las 7 horas, según lo que se ha podido conocer hasta el momento. Según lo que cuentan moradores de esta zona, aproximadamente unas 7 detonaciones se escucharon. Hay bastante temor entre quienes residen en este sitio de la ciudad de Guayaquil, en la que ya se están tomando acciones para averiguar más detalles de qué es lo que ocurrió en este punto de la urbe. Es el informe que tenemos para los seguidores de Diario Extra. Gracias. 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 Gracias.